El Hotel Peralada Winne Spa y Golf dispone de habitaciones con vistas al campo de golf del complejo. El hotel cuenta con un spa de vinoterapia de uso gratuito y una piscina al aire libre. Las habitaciones del Peralada son modernas y cuentan con una cuidada decoración. Todas las habitaciones incluyen una televisión de pantalla de plasma y disponen de conexión inalámbrica a internet gratuita. En el spa de vinoterapia del Peralada se ofrece una amplia variedad de tratamientos y masajes. El hotel también dispone de un campo de fútbol y varias pistas de trenes. Su restaurante Masia Peralada dispone de una terraza y sirve cocina mediterránea. Este hotel ofrece a sus huéspedes una entrada gratuita al Casino Castillo. El complejo Peralada está situado en la localidad de Peralada, a 15 minutos en Coche de Figueres. La ciudad de Girona y su aeropuerto están a menos de 40 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.